¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Les saluda Eikel García, ¿verdad? En un video más. Vamos a hablar de la final de la liga con Kakáf entre Motagua y Comunicaciones, ¿verdad? Una final con dos equipos muy grandes en cada uno en su país. El Comunicaciones viene de derrotar al Guastatoya y el Motagua viene de eliminar al Forge. Así que, pendientes. Vamos a estar hablando de las probabilidades, los pronósticos. Y bueno, Motagua y Comunicaciones en este partido son en una final de ida. Se va a jugar aquí en Tegucigalpa el primer partido, el segundo allá en Ciudad de Guatemala. Y bueno, Motagua y Comunicaciones vienen de jugar semifinales y cuartos de final en sus respectivas ligas. Son equipos que vienen muy cansados. Han tenido una seguidía de casi en dos semanas, han tenido cuatro o seis partidos muy exigentes. Así que vienen muy cansados. Espero, según lo que yo estoy analizando en mis análisis, Motagua y Comunicaciones van a salir con todo en el primer tiempo. Porque saben que en lo físico al segundo tiempo no van a rendir igual. Motagua pues creo que tiene una banca amplia para tener de dónde sacar un revulsivo. Comunicaciones, pues en lo físico creo que Motagua le gana un poquito. Y también viene bien cansado. Entonces creo que los dos equipos en el primer tiempo van a salir con todo, buscando los coles, buscando el resultado. Y en el segundo, replegarse un poco y aguantar. En cuanto a pronósticos, creo que puede ganar Motagua, pero con una mínima diferencia. Entonces creo que me voy a ir con dos picks, con dos pronósticos. Creo que en este partido los dos anotan. Y también me voy a ir con el pronóstico de menos de 2.5 goles en el partido. Voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes también puedan entrar a la página y hacer sus apuestas. Así que esperemos que nos vaya muy bien estos pronósticos. Se los comparto. Aquí les dejo el link del casino donde yo apuesto para que ustedes también puedan hacer sus apuestas. Y les dejo el link de mi grupo de redes sociales para que puedan seguirnos y estar siguiendo mis pronósticos. Porque siempre lo estoy publicando en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y ya vamos a armar el grupo de Telegram, el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook también. Así que saludos amigos apostadores, apostadores, futboleros. Nos vemos y déjenme en tus comentarios cómo crees que le va a ir a Motagua frente a comunicaciones. O si crees que al final va a ganar el título. Así que saludos y nos vemos en otro video.